Bueno, hay que ponerse guapos porque ya viene Wild Rift a Latinoamérica y hay que estar preparados, chavales. Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio, por así decirlo, del vídeo en el cual vamos a repasar toda la actualidad de Wild Rift de la última semana, desde competiciones, noticias del juego, noticias de la comunidad, ¿de acuerdo? Con lo cual, recordad también una cosa importante antes de empezar, que si queréis que vuestra competición, si queréis que vuestro equipo, que ha jugado una competición y ha hecho una jugada destacada, aparezca en el vídeo, pues simplemente mandarme el clip o mandarme la información por privado y de esa forma puedo meterlo en el vídeo, que quede un vídeo mucho más mejor, ¿de acuerdo? Con lo cual, vamos allá. Bueno, en cuanto a noticias del juego, vamos a ir un poquito por orden, ¿de acuerdo? Pero para mí la gran noticia va a ser todos los preparativos para Wild Rift Latam y el parche 2.2, pero poquito a poco. En primer lugar, ayer puse una noticia Wild Rift España, bueno, en principio internacional, pero estuve en todos los idiomas, lógicamente, en el cual os he explicado un poquito cómo se desarrolla el tema del balanceo de campeones, ¿de acuerdo? Entonces, nos enseña un poquito los criterios que hay, ¿vale? Entonces, básicamente es un criterio estadístico. Tiene en cuenta el porcentaje de victorias de los personajes, el porcentaje de selección de ese personaje, ¿vale? Y también tiene en cuenta en función el rango en el que esté. No es lo mismo que mucha gente se coja Maestro Yi y sea muy poderoso en el ojo bajo, que en el ojo medio, que en el ojo alto, ¿de acuerdo? Y luego, pues otra cosa que también tienen bastante en cuenta es dónde se selecciona ese campeón, ¿vale? Su porcentaje de selección y de victorias. De esta forma, pues se pueden controlar o bien convertir en más poderosos a personajes que a lo mejor están un poquito olvidados, que no se juegan mucho, o al revés, debilitar a personajes que a lo mejor en una determinada posición, pues está demasiado over. Por ejemplo, recordemos que a Evelyn hasta hace poco se podía jugar de mid y era muy abusiva, era muy difícil hacer un counterplay, con lo cual, pues lo decidieron nerfear. Mientras tanto, que en la jungla Evelyn prácticamente sigue igual, con lo cual, pues no fue una debilitación al campeón, sino a la línea en la que se estaba jugando. Eso en primer lugar. Luego, pues comentar que también se comentó un evento para Wild Reflatam, ¿vale? Con inauguración del server latinoamericano, americano más bien, de toda América vaya, en el cual, pues, va a haber un evento en el cual van a participar un montón de streamers, creadores de contenido de Latam, jugando a Wild Reflatam, que va a ser el streamatón. También comentar que esta gente va a poder empezar a jugar un poquito antes de su lanzamiento, para dar un poquito de show y ese tipo de cosas, y que han recibido un pequeño obsequio, que es una especie como de bolsa y tal. Para mí la noticia más importante también, aparte de lo de Latam, es la llegada del parche 2.2, que digamos que la información salió un poquito antes de lo previsto, y, pues bueno, pues entre otras cosas, pues campeones nuevos, ¿vale? Que si os siempre gusta, Renekton, Galio, Rammus, Kha'Zix y Renga. Recordad que todo esto, hay un vídeo en el que es reaccionando a lo que es el parche 2.2, con lo cual, toda la información encontraréis en ese vídeo, ¿vale? Pero simplemente quería comentar eso, que va a haber un parche muy tocho, en el cual va a haber varias cosas interesantes. Por ejemplo, que sepáis que se va a probar, se va a probar una cola por roles para una especie de PvP, ¿vale? Será una cola, digamos, que no será ranked, no es ranked, no va a estar en Latam, solo en Europita, y en Asia creo, y va a ser de prueba, igual que el Aram, el Aram va a ser de prueba, ¿de acuerdo? Con lo cual, tranquilidad, esto es importante tenerlo claro. Podéis jugar normales con esta cola de roles para que Riot pueda ir cogiendo datos, y si le parece interesante este sistema, acoplarlo ya en el futuro. ¿Más cositas? Pues también hemos visto que va a haber cambios en los objetos, especialmente un poquito enfocados a los tanques, creo que va a ser un poquito un parche y un balanceo, en el cual creo que van a bajar la potencia a los AD carries, y van a darle más importancia a los tanques. Esto me recuerda un poquito al LoL PC, cuando fue la época de los colosos, en la cual los AD carries no fue su mejor época, con lo cual me da a mí que es la sensación, ¿no? De que encima no están saliendo nuevos carries, con lo cual, pues creo que va a ser una época un poquito más floja para los AD carries, no tan poderosos. Comentar también que me han puesto vídeo y todo, de vídeo exclusivo de proyecto, las skins de proyecto, ¿vale? Unas skins clásicas del LoL PC, pues han sacado su vídeo para Wild Rift, ¿de acuerdo? Han sacado varias publicaciones, en la cual, pues son skins que están muy chulas y muy queridas por la fanaticada de, especialmente, el LoL PC, ¿no? También tenéis para bajaros los fondos de pantalla, ¿vale? Esto lo tenéis en todas las cuentas de Wild Rift Internacional, ya sea España, Internacional, etcétera, etcétera. Con lo cual os podéis poner en el móvil o en el ordenador, ahí de paso podéis ver un vistazo en los modelos. Más cositas de interés. Otra cosa interesante del parche era que iba a tener un soporte en árabe, ¿vale? Para los países árabes y tal. Y como curiosidad, pues han hecho varios spots de publicidad, ¿vale? Para Wild Rift, para países árabes, de Arabia y tal. Muy chulos, muy originales, merecen mucho la pena. O sea, seguid a Wild Rift Arabia porque son anuncios muy originales, muy chocantes, ¿vale? Y yo no sé, el de las madres me parece brutal, ¿vale? El de las madres me parece espectacular. Os recomiendo, ¿de acuerdo? Que le echéis un vistazo porque son muy divertidos. Bueno, mis panitas, vamos a empezar a repasar todos los resultados de los torneos, tanto de esta semana como un poquito la agenda de lo que nos espera, ¿no? En primer lugar, el sábado y el domingo pasado se jugó la Queso Cup. Recordad que una primera fase se jugaba el sábado y una segunda fase se jugaba el domingo, que eran, por así decirlo, las fases finales. Ya hice un vídeo en el cual se veían varias jugadas y tal, y vimos que Vampire fueron los finalistas, ¿no? Los campeones de esta Queso Cup. Pero bueno, consigue en plaza ya no solo el ganador, Vampire Sports, sino que consigue en plaza para lo que sería la final, que será más adelante, Vampire, Oxygen, Muclas y el Crim Real Betis Cantera. ¿De acuerdo? Con lo cual, eso fue entre sábado y domingo. Recordad que tenéis un vídeo en el cual podéis ver todas las jugadas. El sábado mañana, día 27, pues se jugará el segundo clasificatorio. Recordad, sábado y domingo. Aquí tenéis los equipos que por ahora se han apuntado. Ojito, porque Team Queso en esta ocasión sí que se ha apuntado. ¿De acuerdo? Más cositas. El domingo pasado se jugó el último clasificatorio para las Wild Series, las que organiza Upgrade y Team Queso, siendo, pues al final, sumando todos los puntos de los últimos clasificatorios, pues ya tenemos los ocho mejores equipos que van a participar en esa final. Siendo destacados, pues Nova, lógicamente, Fast Pay, Wildcats, que es un equipo turco, Vegetable Squad, Racing Stars, ¿vale? Son equipos muy buenos. Y ojito, porque les acompañan Vampire Academy, que hay que recordar que es un equipo que está dando muy buenas sensaciones, pese a ser una cantera, pese a ser un segundo equipo, está dando bastante que hablar y consiguiendo muy buenos resultados. Más cositas. Comentaros también que a principio de semana nos sorprendía las buenas gentes de SK. Es una organización clásica de League of Legends, muy clásica, pues vamos, es una auténtica autoridad europea de League of Legends, pues crearon este torneo, ¿de acuerdo? Que empezará el 28, empieza este fin de semana ya, si mal no recuerdo, siendo la gran final, pues el 15 de abril, ¿vale? Un formato bastante chulo, una prize pool, pues en total de 3.000 euros repartidos entre el primer y segundo puesto, pues bueno, ojalá más equipos clásicos, guiño guiño, aquí en España haciendo, pues saliendo a la luz, ¿no? Queriendo participar en Wild Rift y haciendo cositas de este tipo, ¿vale? Ya tenemos a Team Queso, ya tenemos otros de Superliga Orange, pero ojalá a un equipo gigante, ¿no? Ya me entendéis, ¿no? Que estaría bien que apareciese, ¿no? Pues bueno, pues he invitado varios equipos de prestigio europeo como Try Gaming, que lo estamos viendo en varias ligas europeas, estamos también en Game Lord, estos no los conozco tanto, Team Singularity, un clásico también de las últimas competiciones europeas de Wild Rift y, lógicamente, el todopoderoso Team Queso que, desde luego, pues bueno, pues está teniendo bastante buen papel en todos estos torneos europeos, por ahora creo que no ha ganado ninguno, pero están acabando unos puestos, pues bastante decentes, ¿de acuerdo? Más cositas, pues más competiciones internacionales, la Myhem, ¿de acuerdo? Pues acabó de esta forma lo que sería el formato de liga regular, siendo Trovo, Singularity, Tribe, Gaming y Na'Vi, pues entiendo yo los que van a participar para el playoff porque Team Queso se ha quedado fuera, pues vemos que coinciden, ¿no? Con los equipos invitados, eso sí, Team Queso se despidió con una victoria sobre Game Lord, ¿de acuerdo? Más cositas, ah, bueno, comentar, perdonad, 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 aquí aparece, bueno, no aparece por aquí, pero creo que el sábado, efectivamente, el sábado se podrá ver las finales, ¿vale? En el canal de Trovo de Maxman, ¿de acuerdo? Nuestro pan a Maxman, ahí haciendo castellitos. Comenta también que este fin de semana empieza la Liga Interclubes, una competición que sería su segunda edición, una competición bastante larga, tiene un formato playoff en primer lugar y luego un formato de clasificación, se clasificarían, si mal no recuerdo, los dos mejores equipos de cada grupo, ahí tenemos a mis chicos de Strindis en el grupo B, un grupo creo que va a ser complicado salir de ahí, pero bueno, lo vamos a intentar, eso en primer lugar. Comenta también la Liga Española, que se llama Liga Española de Mobile, ¿vale? Que también se retransmite en Trovo. Tengo los encuentros, pero no tengo los resultados, una lástima, pero bueno, veis que son equipos de renombre, tenemos a UCAM, tenemos a ZeroZone, tenemos a Team Queso, Muclas, BananaHooligans, Abyssal, Python, Panacottas, ¿de acuerdo? Todos estos enfrentamientos, pues que no tengo los resultados, pero que sepáis que hemos tenido enfrentamientos chulos en esta Liga también. A ver si hablo con Johnny y me he pasado resultados. Venga, va. Luego también tuvimos Liga de League of Legends Wild Rift, tenemos un montón de torneos internacionales y nacionales, pues tuvimos los resultados de ese día que fueron Wizards 2 Polar 0, Respect Esports Gaming Oxygen 1-2 a favor de Gaming y DNC ganando 2x2 a 0 a Santander. Comentar, por desgracia, que hemos tenido el disband de Polar Gaming, ya sabéis, el equipo que dio la sorpresa en aquellos clasificatorios para Liga Salvaje, se quedan ahí a las puertas de conseguir una plaza y pues bueno, se han disuelto y los componentes van a buscar equipos. Mucha suerte para todos ellos y una lástima porque dejan, digamos, un poquito, estaban participando en varias competiciones, pues la WS en esta, en otra, con lo cual, pues me imagino que sus puntos se repartirán o no sé qué ocurrirá. Pero bueno, una lástima y F en el chat y suerte a todos los integrantes. Comentar qué nos espera, pues la semana que viene, que sepáis que nos espera un torneo uno contra uno organizado por las tres patitas de Lepredax. Aquí nuestra mami, la madre de todos los patos, Chris, que organizará este torneo uno contra uno con un premio de 25 euros y sorteo de dos skins para viewers. Interesante. Y pues aquí tenéis un clásico, ¿no? El calendario semanal, ¿vale? De lo que ha ocurrido esta semana por Javi Jinger. Darle, por favor, retweet, follow y ese tipo de cositas porque está súper currado, ¿vale? Y nos ayuda mucho a ver dónde estamos porque ya tenemos un montón de competiciones. Y pues por lo que podéis comprobar, tenemos un fin de semana una vez más de mucho Wild Rift, de calidad y con muchísimo show. Bueno, gente, último mensaje. Declaración de intenciones, pensamientos que tengo. Comentaros que pues que tengo hype del lanzamiento en LATAM de Wild Rift. Tener en cuenta que yo llevo mucho tiempo haciendo contenido de juegos de móvil, Vainglory, Arena of Valor, Chessrash, ahora Wild Rift y un porcentaje súper importante de mis espectadores, especialmente en YouTube, que es donde puedo ver más estadísticas, son de Latinoamérica. Con lo cual os debo muchísimo y por eso pues me quiero unir a vuestro hype, ¿vale? Creo que os lo vais a pasar de miedo. O sea, aquí los españoles nos lo estamos pasando súper bien. Y comentaros que quiero aportaros, ¿vale? Quiero aportar a la comunidad de LATAM con una serie de vídeos que voy a preparar los próximos días enfocados a que podáis mejorar individualmente, que lleguéis a ese rango esmeralda, diamante, cuanto antes, enfocado a que os montéis vuestros primeros equipos competitivos sólidos. Con lo cual que sepáis que en los próximos días vamos a ver, vamos a hacer mucho contenido didáctico de calidad, ¿de acuerdo? Y nada, agradeceros una vez más tanto al público español como al latinoamericano por vuestro apoyo. Cada vez vamos creciendo en YouTube, en Twitch, en Twitter y la verdad es que lo agradezco un montón de corazón. Me lo estoy pasando súper bien y estoy muy motivado haciendo contenido de Wild Rift y os lo agradezco de corazón. Gente, nos vemos en próximos vídeos. Espero que os mola el vídeo. Si os mola ya sabéis compartirlo, dar me gusta, comentarlo y tal. Besitos a todo el mundo y nos vemos. ¡Chao!